Oye, estamos aquí en la casa del maestro. Los 10 mil pesos de 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la casa. Y los 100 mil pesos del mínimo. Dos bollos hay ahí. Maestro, tenga, hágame el favor. Bombero, tengo palabras para ti. No llevo una en contra tuya. Pero ya veo que tú estás tirando mucho y me estás maltratando. Tú corres a mil metros, tú eres AX, yo soy pasolero. La oferta y la demanda están. Ven con el AX tuyo, el más libre que tú tengas. El que tú tengas. Que nada más tenga el cilindro de AX y la caja de máquinas de AX. Y yo te voy a echar una de las pasolas mías. La pasola corren a 500, la AX corre a mil. Entonces, hay 500 en el aire. Corremos a 7 y medio. Y vamos a echarle la pasolita. No me importa cómo tú traigas la AX. Tráelo como tú quieras. Que nada más tenga el cilindro de AX y la caja de máquinas. Nada más tengo eso para decirte, señor bombero. Y si la caja también, mañana le traemos 200 mil pesos y 20 mil de casa. Ya tú sabes. Fui, Mãe. Fui, Mãe.